...vierno cruel y no es morir. ...v ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, sigamos la travesía. ¡Solo nosotros vamos a caballo! Tengo órdenes de acudir a Stunever, pero el campamento está ahí mismo, así que sigue sin mí. Billy y el Jar Heming se alegrarán de verte. ¡Que me despelleje! ¡Pero si es Eivor, la mata lobos! ¡Saludos, Eivor! ¡No te veíamos desde hace ya diez inviernos! ¡Salud! Por Freya, aquí estás. Bienvenida. Recibí un mensaje de tu hijo, Jar Heming. Es de lo mejor que me ha sucedido en Inglaterra. Ojalá pudiera darte buenas noticias que prolongaran esa alegría, pero estamos en plena tormenta. Y sin embargo, mi viejo corazón quiere dedicarte canciones. Tienes buen aspecto, Eivor. Fuerte y sana. Como también canta mi corazón, me alegra volver a verte. Dicen que tienes corazón de poetisa. Algo curioso en una guerrera. ¡Movimiento en las murallas! Debemos terminar rápido. Antes de que cambie el tiempo. Todo mi clan habría acudido si los hubieses llamado. No hace falta. Esos hombres son meras moscas. Dicen que cabalga hacia Stoneberg. Por si algún picto intenta escapar, mañana a esta hora todo habrá terminado. Ok. Desde hace tiempo me conocéis como vuestro Jarl. Y yo os conozco y os aprecio desde que erais crios. Me alegra haberos visto crecer. Espero que luches mejor de lo que envejeces, vieja amiga. No farfullas, Billy. ¿Es que no encuentras tu cerveza? Hoy no lucháis por mí. Ni tampoco por vosotros. Hoy lucháis por vuestros hijos. Lucháis para que crezcan. Para que sean buenos y justos como vosotros. Por ellos, hoy recuperaremos a Aukerthorp. Trigby y Eivor nos han traído flechas y aceite para desatar una lluvia de fuego sobre los pictos. El primero que levante el arma de su caudillo desde lo alto de esa torre. Recibirá hidromiel para un mes entero. Por Thor. Me alegro de verte, Billy. ¿Ah, sí? ¿No has venido a arrebatarme la gloria de mis manos callosas? ¿Cuánto tiempo, Billy, hijo de Heming? Pero aquí estás, de vuelta con tu clan. Eso es lo que de verdad importa. Por los viejos tiempos. Y por los nuevos. ¡Luchad, hijos de Heming! Hoy venceremos. ¡Y mañana lo festejaremos! ¡Casi se! El último bastión del caudillo es la torre. Aquí está el caudillo. ¡También loawsze! ¿Están ab觀眾? Firmaciones entre loservedos. ¡A di oso! ¡También lo hace amigos! ¡No me calledes! Están abadaşaciones es como este novio. Somos no se convirtieron. Venga, la hasta la vértica. Es un Terror. Acontece. ¿Estás herido? No, no, basta, estoy bien Tan solo es un poco de sangre, nada más Sí, bueno, va, a ver, sobre eso El orgullo no te curará a Heming, pero los vendajes sí Mi clan ha luchado bien, ¿verdad? ¿Ya has visto qué arrojo tiene mi pueblo? ¿Cómo han apoyado a su Yarl? ¿Sabes hacer que tus hombres confíen en ti? Y también quieren a mi hijo Pero no goza de la confianza de nuestros Zengs Y me queda poco tiempo para convencerlos Estás enfermo Y tú lo aceptas, a diferencia de mi hijo Me cree inmortal, porque debe No quiere heredar lo que tengo que legarle ¿Fue Billy quien me convocó? ¿O fuiste tú, Heming? Pensé que vendrías más rápido si el nombre que oías era el de Billy Necesito tu sabiduría, Eivor Tu discreción ¿Puedes contar con ella? Pronto se celebrará un Aldin en el que se nombrará a un nuevo Yarl Y no sé qué hacer Querría que mi hijo siguiera mis pasos Pero él es reacio Sigue su corazón Sigue su corazón de guerrero Otros propondrán a Trigby Un hombre bueno y dotado para el liderazgo Pero menos audaz Y de linaje andrajoso Trigby es sabio Y sería un líder avispado Nadie en el Aldin debería poner en duda su nombramiento como Yarl Tu visión es clara Y tu mente rápida Sigue guiándote por ellas en los tiempos venideros Billy se dirige a la catarata del Kinder Ve con él Hablad como viejos amigos que se reencuentran Si veo alguna Valkyria acechando aquí cerca, la espantaré Todavía puedo defenderme de ellas Vale Ya estás aquí, ven Acompáñame a la catarata Es un regalo de Freya A estas tierras despiadadas De acuerdo, espero que no hayas exagerado Porque he puesto toda mi esperanza en ella Luchas con una destreza impresionante He de decir Se nota que te enseñé bien Me enseñaste a luchar contra el aire, Billy Y contra árboles, ventisqueros y cosas así Recuerdo con detalle Haberte salvado de un ventisquero Y de un árbol asesino Por eso lo recuerdo Un hombre capaz de llamar asesino a un árbol Ha recibido demasiados golpes en la cabeza Esa torre Se parece a la muralla derruida Que había camino de casa de mi tío en Noruega ¿Te acuerdas? Y tanto Y de sentir un frío invernal helador Durante las horas que tuvimos que resguardarnos Acabamos allí metidos por tu culpa Mientras buscábamos los pollos Que se te habían escapado antes de ir Que no se te olvide Me alegro de volver a cabalgar contigo, palo culo Te he dicho mil veces Que era una cola de dragón Y... A mí me parecía una ramita de nada No una cola de dragón Te recuerdo tus correrías en paños menores Por las calles de Stavanger Antes de salir el sol Eivor sin calzas Hasta las cejas de hidromiel Y con vómito hasta en los bolsillos Era una cola de dragón, pues ¿Seguro que quieres el hidromiel de mi padre? ¿No temes despertar en cueros Y boca abajo en una cochiquera? ¿Ahora llamas así a tu casa? Ok Stonever ¿No envió allí padre a Trigby para ayudar? Tenemos que ir ¡Uy! ¡Eivor! ¿Qué ha pasado? He llegado tarde Los Pictos lo han incendiado todo y han huido Pretenden herirnos Hay más personas atrapadas dentro ¡Libéralas, Eivor! Atiende a los heridos Vamos a sacarlos ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Moveos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Venga, corre! ¡Dejadlo todo e id con Trigby! ¡Con él estaréis a salvo! ¡Venga, corre! ¡No! 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 Gracias desconocida. Creía que era mi último día en mi casa. ¿Hay alguien? ¿Por ahí? Gracias. Gracias. Atascada. Tengo que ir por el otro lado. ¡Deprisa! ¡No puede respirar! ¡No, no! ¡Es un cuero nuevo! ¡Corre, corre, corre! Gracias, Trenker. Muchas gracias. ¡Moveos! ¡Poneos a salvo! ¡Mis padres! ¡Están atrapados! ¡Ayúdame! ¡Ayúdanos! ¡Por favor! ¡Estamos aquí! ¡Salva a mi mujer, por favor! ¡No a mí! Bueno, vale. Ese ha sido su último aliento. ¡Eivor! ¡Eivor! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Billy! ¿Dónde estás? ¡Háblame! ¡Tenemos que abrir un paso! ¡Venga! ¡Yo iré a por el hombre, Eivor! ¡Lleva tú a la mujer! ¡Suscríbete! ¡No a día! ¡No a día! ¡Lleva tú a la mujer! ¡Se ven, hijo de tóbulos! ¡Buenos! ¡Déjate a mí! ¡Puedo sacarte! Gracias, Billy. Gracias. Si todavía respiro, es gracias a ti. Pensaba que iba a tener que rescatarte, Billy. Si muero, habrá sido porque era mi hora. Mi destino ya está tramado. Lo siento, pero no podéis correr esos riesgos, señores. Tenéis un pueblo al que guiar, un futuro en el que pensar. Al viejo no le falta razón, Billy. Llevas todo el peso del clan sobre tus hombros. Ese peso lo lleva mi padre. Yo me encargo de la guerra y de las fiestas. Y bien que lo hago. Me alegro de que vuelvas a cubrirme las espaldas, Eivor. ¿Ves con qué debo lidiar, Eivor? Una mente de troll en un cuerpo de Esir. Eres el mismo palo culo de cuando éramos pequeños. ¡Pfff! ¡Pfff! Nunca cambiaré. Eivor. 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 Solo tienes que preocuparte de los heridos. Yo hablaré con Billy. Ok. ¿Ah, salió?